esta cosita aquí cuesta 5 mil dólares nada más es un sensor de gases ok, entonces mucho cuidado en la entrega gracias gracias a continuación le cedemos la palabra al jefe de obras, Mario Novoa quiero unas palabras muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos que nos acompañan en este día muy importante para la ciudad de Guarrieta y todas las comunidades de la frontera mexicana y del sur de Arizona estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes hoy todo este equipo que está aquí fue obtenido en todos estos años y meses de esfuerzo por los bomberos, protección civil, cruz roja, policía municipal y federal de la ciudad de Guarrieta y todos los ejidos alrededor de la ciudad de Guarrieta EPA y Northern Command de los Estados Unidos solicitaron que yo y mi departamento de bomberos de la ciudad de Doblas a que ayudáramos a nuestros compañeros de Guarrieta y a las demás organizaciones de la frontera con cursos de entrenamiento de cómo responder a emergencias de materiales peligrosos con mucho gusto apoyamos a todos que se interesaron en estos entrenamientos y al fin aquí estamos hoy con este equipo que se ha obtenido gracias a la educación y esfuerzo de todos los participantes felicito a todos que nos han ayudado en este esfuerzo y además felicito a la comunidad de Guarrieta por el apoyo que han dado a todos los profesionales y voluntarios que responden a emergencias su comunidad ya está mejor capacitada y preparada para responder a cualquier emergencia de materiales peligrosos y también les quiero dar las gracias a todos por la parte de Lina Tan de EPA de los Estados Unidos Mike Evans del condado de Cochise y Northern Command de los Estados Unidos Protección Civil del Estado de Sonora y la República Mexicana sin ellos no podíamos haber estado aquí hoy todo esto no para aquí así que queremos continuar con entrenamientos y demás clases para que así las dos ciudades de Guarrieta y Doblas sigan siendo una misma en materia y profesionalismo y educación gracias muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial no solo para nosotros como bomberos comunitarios sino para toda la comunidad de Guarrieta este equipo que hemos recibido es un equipo que nunca pensamos que íbamos a tener es un equipo que es un equipo que obtuvimos gracias gracias al departamento de bomberos de Doblas gracias al jefe MOBOA por haber sido el mediador ante EPA, ante el Jumano Norte de Estados Unidos ante el gobierno federal tanto estatal aquí en Sonora como federal de Estados Unidos para hacernos llegar a este equipo esta última remesa de equipo recibimos la cantidad de 57.911 dólares en equipo equipo que es destinado para bomberos pero nosotros no lo vamos, no es para nosotros nada más ese equipo es para nuestra comunidad, para proteger a nuestra comunidad de Guarrieta entonces como dice el jefe NOBOA nos seguimos preparando está comentando al comandante de Cruz Roja nadie sabe lo que sabemos y nadie sabe lo que podemos hacer entonces sabemos y hacemos muchas cosas muchas veces sin el equipo necesario sin el equipo que deben ser para esas emergencias y aún así las hacemos pero ahora ya nos estamos equipando ya nos estamos preparando y bomberos están haciendo lo que debía haber sido hace muchos años atrás bomberos profesionales bomberos aunque voluntarios sabemos lo que estamos haciendo y sabemos proteger a nuestra comunidad por eso jefe NOBOA no quería dejar pasar esta oportunidad de agradecerle a usted todo el trabajo todo este tiempo de esfuerzo de jornadas de correos de vamos a comprar vamos a petones vamos a esto y aquí está el beneficio aquí está el fruto de muchos años de trabajo muchos años de sacrificio y aquí lo estamos viendo equipo equipo para bomberos de Guarrieta equipo que nunca vamos a poder comprar especialmente por el recurso más escaso que tenemos pero equipo que nos va a servir para mucho para proteger a nuestra comunidad de Guarrieta sea partícipe sea portador de nuestro agradecimiento a EPA a Haley a Mike al Comando Norte también que estamos muy agradecidos no no más bomberos de Guarrieta sino la comunidad entera de Guarrieta está muy agradecido con ustedes por eso al nombre de todos los presentes y todos los que están aquí que son testigos de entrega de este equipo le queremos hacer entrega de un reconocimiento que no es la gran cosa pero si es mucho para siempre entonces a nombre de bomberos de Guarrieta el H2 de bomberos voluntarios de Guarrieta otorre el presente reconocimiento a Mario Novoa jefe de bomberos de Douglas por la ayuda y el apoyo incondicional recibido a lo largo de los años para el agradecimiento de nuestra constitución en diferentes áreas actividades en el momento de sumar la subvención de la comunicación muchas muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.